Altura respalda su comercio organizando sorteos y repartiendo material de protección. Desde el Ayuntamiento de Altura nos recuerdan que este mes de febrero celebramos el amor por las compras en nuestros comercios locales. Desde las compras más tradicionales a compras que pueden sorprendernos. Sube una foto de lo que compras a Facebook con el hashtag comerciolocalaltura y participa en el sorteo de tres cenas para dos personas valoradas en 50 euros en los restaurantes de Altura. Celebramos San Valentín con el comercio local y ayudamos a la hostelería de nuestro pueblo. Recuerda que para participar tan solo tienes que comprar en el comercio de Altura y subir la foto con el hashtag únicamente a Facebook como publicación, nunca como historia, para no perder la participación en el sorteo. Y puedes participar hasta el próximo 28 de febrero. Por otro lado, el Ayuntamiento de Altura comenzó el día de ayer el reparto de material de protección a los comercios locales. Se ha repartido a todos ellos gel hidroalcohólico y mascarillas. Con esta iniciativa de la Concejalía de Comercio, desde el Gobierno Municipal intentan colaborar con el comercio local en estos momentos tan complicados.